Yo siempre te quiero dar, oh, tu mano me socieres Yo siempre te quiero dar, oh, tu mano me socieres Yo siempre te quiero dar, oh, tu mano me socieres Yo siempre te quiero dar, oh, tu mano me socieres Yo siempre te quiero dar, oh, tu mano me socieres En mi casa, en mi casa, siempre en mi gloria Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz En mi casa, por su espíritu de amor Siempre cantaré, soy más que vencedor Cuántos hombres se abren, se lesen a tomar Si se me guste, por su espíritu de amor Siempre en mi gloria, tú me llevarás Si se me guste, por su espíritu de amor Su madre me sucede, tu espíritu de mi vida Siempre en mi gloria, tú me llevarás Si en tu mano me asocié, tu espíritu de alejar Siempre en mi gloria, tú me llevarás Si en tu mano me asocié Siempre en mi gloria, tu espíritu de alejar Si en tu mano me asocié Siempre en mi gloria, tu espíritu de alejar Solo en Jesús yo encontré la paz En mi gloria, tu espíritu de amor Siempre cantaré, soy más que vencedor Vivo, 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 solo para ti soy la paz Solo en Jesús yo encontré la paz Que me llena con su espíritu de amor Siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me asocié Si en tu vida, tu me llevarás Tú me llevarás Si en tu mano me asocié Siempre en mi gloria, tu me llevarás Si en tu mano me asocié Si en tu mano me asocié Señor, tu espíritu de alejar Los cielos cuentan tu gloria Señor En un momento anuncia tus obras Y hay luces oídas tu voz Proclamando su grandeza Una vez más Los cielos cuentan tu gloria Señor En un momento anuncia tus obras Y hay luces oídas tu voz Proclamando sus grandezas Y yo proclamaré Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Oh sí Señor Contador de tu voz Y lo proclamaré Y lo proclamaré Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Contador de tu voz Los cielos cuentan tu gloria Señor En un momento anuncia tus obras Y hay luces oídas tu voz Proclamando sus grandezas Los cielos cuentan tu gloria Señor Tómame en un momento anuncia tus obras Y hay luces oídas tu voz Proclamando sus grandezas Y yo proclamaré Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Así que lo proclamaré Añosaré cuando te diga que tú eres Así que otra vez Gracias Señor Mientras me sigue y te pones Aquel que a ti me copia de eso Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Y al que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él Como dice la congregación De ti será malas Y al comienzo Me cantaré y te alabaré Tu hombre silencio Y a ti será malas Y al comienzo Me cantaré y te alabaré Tu hombre silencio Una vez más Al que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Una vez más Al que me sigue de poder Aquel que mi victoria es Solo a él exaltaré Solo a él exaltaré Solo a él Solo a él Como dice la congregación Yo a él exaltaré Solo a él Como dice la congregación Y al que me sigue de poder Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, Señor Vamos todos con las malas, dame la victoria al que vive y al que permanece Tu nombre, 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 tu No sé si tú, no sé si tú